Gracias, Presidente de la Mesa, compañeros diputados, diputadas. En representación de Encuentro Social, partido de la coalición ganadora, quiero hacer una observación muy específica en base a lo que comentó el diputado que me antecedió en el micrófono. Ya fui Presidente Municipal, conozco las condiciones del municipio, también sabemos que es cierto que no existe ahorita la infraestructura necesaria para poder traer una Secretaría de Estado a Chetumal, hay mucha inversión que se tendría que hacer, pero el punto es el siguiente, están exigiendo resultados en menos de un mes. Con todo respeto, hay que preguntarle a los ciudadanos qué opinan del gobierno panista, que lleva dos años aquí en Quintana Roo. Y así se atreven a exigir en menos de un mes resultados de la Federación. Otorguemos el beneficio de la duda, son nuevas políticas públicas, nuevos gobiernos, tienen que trabajar de la mano, y lo que importa aquí es los resultados hacia el ciudadano. Será muy cuestionado todo, y no hablo en particular de alguien, sino del sistema que estamos viviendo, y queremos ser respetuosos del mismo. El beneficio de la duda para ambos gobiernos, y que la unidad de ambos le dé resultados a Quintana Roo.